Lo que implica que la mujer de hoy está muy estresada. Nosotros somos la pieza que falla. El amor debería estar por arriba de las diferencias socioculturales. Acá nosotros por lo general presuponemos liderazgo de forma negativa. O sea que el problema que estaba se exacerba. Porque una vez que está la conciencia, no necesariamente sacas el automatismo. La invitación para este domingo, 23 horas. Cara a cara, la conversación. Aquí en VTR Vive Canal.